Vengo de Venezuela, Puerto Rás. Soy venezolana y vengo del estado Lara, Barques y Metro. Vengo de Valera, estado Trujillo, Venezuela. Y vengo de Venezuela, Valencia, estado Carabó. Mira, son sentimientos demasiado difíciles, muy encontrados. Es algo que tienes que vivirlo, salir de tu país para poder expresar lo fuerte que es. Por la guerra económica que está en mi país. O sea, hay mucha corrupción con respecto a la comida, el dinero, el dinero baja, sube, uno no haya como comprarlo. No consigue un trabajo porque pagan poco y tuve que salir de mi país. Bueno, primero fue una decisión difícil porque nadie quiere dejar su hogar. Pero ha sido integración, resiliencia, adaptación a esta nueva ciudad, a nuevas personas. Y de crecimiento y aprendizaje. Realmente estuve en Perú desde hace casi cuatro años. Y decidí venirme por cuestiones de que allá al migrante no lo ven de buena forma. Somos muy, en el trabajo somos explotados. El trato no es muy bueno. Y creemos que el arte es la herramienta más poderosa para transformar nuestra sociedad. Y desde ahí cocinamos varios proyectos. Uno de esos es telas de araña. Y es una metodología a través de la cual buscamos que mujeres que han sobrevivido a algún tipo de violencia puedan encontrar su lenguaje para expresarse. Para poder ponerle nombre, color, movimiento. A esas cosas que muchas veces no se pueden nombrar y no se pueden expresar con palabras. Nos llamamos telas de araña justamente porque creemos en que la red, o sea, necesitamos construir una red de mujeres para apoyarnos, para sostenernos. Y eso, o sea, como saber que tengo a alguien ahí cerca, alguien a un ladito, como para contarle, hablarle, que no me va a juzgar, que no se va a reír, que me va a escuchar. Que podemos ir creando comunidad. Yo creo que la historia individual de cada una, el día de hoy y durante este taller, lo que nos va a permitir construir es ese relato, esa narrativa de ¿Qué es lo que pudo ser y no fue porque la migración llegó? ¿Y qué es lo que será porque la migración llegó? Gracias a ti. Para mí el arte es, yo bueno, yo soy admiradora número uno del arte en todas sus expresiones, porque en todas las expresiones te deja algo positivo como persona. Y entonces ahí también te ayuda a madurar y te ayuda a crecer espiritualmente como mejor persona. Es muy interesante porque la verdad yo con el arte no me la llevo muy bien, pero en un día que llevamos de taller noto lo interesante que es expresar nuestras emociones y nuestras capacidades ocultas. A liberarnos. Eso ayuda a liberar muchas tensiones, el estrés. Poder plasmar ahí y ver de manera visual cómo te sientes y dejarlo allí es liberador. Oye, para que la gente me escuche, para que la gente sepa lo que yo estoy haciendo, para que la gente tenga una idea del conocimiento que yo tengo. Bueno, me encantaría que lo vieran personas capacitadas para poder visualizar lo que nosotros queremos plasmar en ese arte y podernos dar ayuda en caso de que es la que necesitemos. Yo creo que para empezar a mi familia, porque a veces contar ciertas emociones, a veces ni a tu propia familia, es muy difícil. Pero también a otras mujeres que están en situación de movilidad como yo. No, 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 no. Pero lo que hay adentro para hacerlo canto, lo que hay adentro para hacerlo canto. Déjame cantar, déjame cantar, que ya estoy cantada de tanto llorar. ¡Gracias! Yo me siento a tu fuerte. De la mano de Amalia Trinidad, les presento a la tela cerrada. ¡Aplausos! 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 Bueno, de verdad he crecido bastante, puedo decirlo que me siento súper acogida tanto con las muchachas de Tela de Araña como con mis otras compañeras. Fue una capacitación o un taller muy bonito en el cual nos mostramos como realmente somos. No fue algo donde vas, te enseñan algo y ya te aprendiste chévere, sino no. Aquí, mira, nos contamos nuestras experiencias, nuestras anécdotas, lloramos, nos reímos, compartimos, cantamos. Yo canto horrible, pero me siento bien cantando con ella. Es un conjunto hermoso, es una hermosa labor. Nos ha ayudado muchísimo, no a mí, a otras personas, a otras compatriotas venezolanas y también ecuatorianas que he conocido aquí en este grupo espectacular, a ustedes. Me han brindado la oportunidad de conocerlos y hacerme conocer. Y vieron en mí mis momentos tristes, mis momentos oscuros y mira ahorita, me siento bien, me siento chévere, soy otra persona. Esto cambió mi vida porque aprendí que tengo personas con las que puedo contar, con las que puedo hablar en un momento que me sienta triste o que tenga alguna situación y yo sé que me van a escuchar y me van a aconsejar de buena manera. ¡Guau! ¡Qué sentí! Realmente sentimientos encontrados. Lloré, en el único momento que no lloré fue cuando cantamos, pero desde que me senté ahí súper contenta, emocionada, estoy... Créanme que estoy feliz. Feliz porque me voy con otra visión, me voy con otras ideas, con conocimiento. Yo sentí emoción, alegría, fue algo estupendo, maravilloso, lo que hicimos es algo hermoso. Que ya estoy cansada, que ya estoy cansada, que ya estoy cansada, que ya estoy cansada, que ya estoy cansada. Principalmente, como dice, sacar todo lo que está adentro no es una cosa sencilla. No siempre hemos logrado también escuchar nuestra voz auténtica, nuestros sentimientos. A veces uno no alcanza a procesar y cantar es una herramienta precisamente para poder identificar qué es lo que sentimos, para poder drenar, como muchas de las chicas dijeron incluso en sus letras, drenar, para poder digerir esto que nos pasa, para poder aliviar. Entonces, sí, ayuda muchísimo. Primero verlas llegar guapísimas, una más guapa que la otra, como súper dispuestas a brillar, como seguras de que este era un momento para ellas y para mostrar y sacar la voz, que era lo que buscábamos, ¿no? Esta importancia de poder ponerle nombre a las cosas que a veces no tenemos cómo decir. Y en este caso era nombre, era sonidos, era un canto. Y yo les vi súper, súper felices y eso para nosotros es como lo máximo, o sea, como realmente que ellas se sientan importantes como son y vean y muestren y enseñen lo que hicieron y eso estuvo divino. A mí me da mucha emoción, mucha gratitud, la verdad, poder ver cómo a través de esta herramienta que he podido tener en mi vida y poder transmitirla a otras mujeres, ver cómo eso es como algo que ya no es mío, sino que ya paso esto a otra gente y ahora se vuelve una herramienta que ellas utilizan, que ya es algo de ellas y me llena de mucha gratitud poder compartir eso. Y yo hoy lo que pude ver fue diez mujeres siendo ellas mismas a plenitud. Y creo que eso también es una manifestación inmensa de amor de cada una de ellas por sí misma, de recuperar ese amor propio. ¡Gracias! 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 Un aplauso otra vez.